¡Suscríbete al canal! Estamos en un nuevo episodio de la Superliga Definitiva, menudo fail del comienzo, ¿no? Sí, no voy a contar ni nada. Los comienzos tienen que ser así, naturales, tío. Los vídeos tienen que ser así y no tanto guión ni mierdas. Estamos, como decía en febrero, acabamos en el anterior episodio el mercado de traspasos, pero eso no quiere decir que no vayamos a fichar jugadores ya que al final de temporada está complicado, ¿vale? Necesitamos ingresos y esos ingresos pueden venir, pues, de conseguir objetivos en las competiciones o de vender algo. ¿Realmente tenemos algún jugador transferible? Sí. Tenemos a Mauro dos Santos. Mauro dos Santos es la clave que nos puede abrir otros fichajes. Si lo vendemos, sería la hostia. Lo que pasa es que el dinero del traspaso realmente no nos lo da hasta la siguiente temporada. Lo tenemos complicado. Realmente yo creo que si no nos dan dinero de competiciones y tal, no vamos a poder hacer nada realmente. Comienza el episodio, tenemos partido contra Independiente. Dije que iba a jugar este partido, así que, bueno, pues, sin más, ¿no? Empezamos el partido, empezamos el episodio, mejor dicho, jugando un partido y ya a partir de aquí pues será todo simulado y avanzaremos y seguramente el siguiente episodio sea el final de temporada, ¿eh? Ojo, ojo a eso. Me acabo de dar cuenta de que me he puesto a jugar con los titulares. Quiero pensar que este partido tenía que jugarlo con los titulares, ¿vale? Vamos a pensar que sí. ¡Uy! ¡Qué tiro de raso, por favor! Pero qué golazo ha metido desde la frontal. Ha pegado en el palo, creo. Después ha pegado en el palo de abajo. Y ha sido un golazo. Es que ha sido un golazo porque me ha salido, además, el balón de ahí de dentro. Vamos a verlo repetido. El T-Finish no me ha salido, ha salido blanco. Pero mirad cómo ha pegado ahí en los dos palos. Primero el de dentro, después el de abajo. Increíble. Acaba la primera parte y nos vamos con 0-1 al descanso. De momento un partido con Independiente ahí un poco cerrado atrás. Y nosotros que, bueno, habéis visto, un tiro lejano es el único peligro real que hemos creado, ¿no? Estamos teniendo el balón, estamos ahí rondando el área, pero Independiente está defendiendo bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo ha rebantado el Simanowski! ¡No me lo esperaba, la verdad! 0-2. Marcamos el segundo. En un partido, de verdad, que está siendo aburrido, tío. Me está costando muchísimo. Mis jugadores están fallando. Muchos controles, muchos pases. Y nos está costando, tío. Acabamos de marcar el segundo. Minuto 80. ¡Muf! Me lo he jugado con Rolandes ahí, con el time finishing, porque veía que me cogía lo central. Y ya sabéis que en este juego la velocidad no existe. Y ha salido perfecto, vamos. Mejor no podía salir ahí ese tiro. Time finishing verde y gol de Roland. 0-3. Bueno, 0-3 y no me voy a callar, porque es que es la última jugada prácticamente del partido. Menudo golazo ha metido Roland. En fin, ganamos 0-3, como veis. El resultado puede parecer mucho, pero realmente... Hemos tenido tres ocasiones. Es que hemos tenido tres ocasiones. Bueno, esta ocasión que ha sido un tiro lejano, que ha salido bastante bien, ¿no? Con Roland. Y es lo que digo. Dos tiros a puerta. Dos tiros a puerta y cuatro tiros totales. Sí, sí, es que no he hecho más, ¿vale? Es una realidad que no ha habido más que esto en todo el partido. Es lo que hay, es lo que hay. No sé, independiente, pues... Ha defendido bien. Nosotros... Es lo que digo, lo que decía antes. Mis jugadores han fallado muchos pases, muchos controles y... Y bueno, pues no hemos podido crear tanto. En fin. Ganamos el partido y seguimos una jornada más como líderes de la Superliga, de esta cuarta división, ¿vale? Y bueno, pues cada jornada que pase, cada jornada que ganamos, estamos más cerca de la tercera división. Es una realidad. Matínez cuarta, sube 78. Bueno, poco a poco irán subiendo los jugadores, espero. Y también me dijisteis en el episodio anterior, hubo un comentario que me hizo gracia, y fue que pidiese dinero a la Junta. Lo de pedirle un plus a la Junta es algo que desapareció de FIFA hace ya varios años. Hace ya unos cuantos años que en modo carrera no se puede pedir dinero a la Junta directiva del club. Y me hizo gracia. Me hizo bastante gracia. Otra cosa que también me dijisteis y que sí tendría que haber hecho es no echar a los jugadores del filial y subirlos al primer equipo. A ver, no lo hice por el hecho de que no eran jugadores con gran potencial, y porque al final nos iba a ocupar ahí un espacio que no me hacía demasiada gracia. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que ahora mismo tenemos mucho hueco en el equipo. Es una realidad. Así que sí debería haber aceptado esas... Bueno, debería haber subido a esos jugadores para venderlos. Básicamente, no me los habría quedado en el equipo, pero sí los podría haber vendido y habría sacado algo de presupuesto con ellos. Vamos a hacer con Julio Gutiérrez aquí lo de forzar la cesión o intentar forzar la cesión. Creo que ya intentamos una vez esto y no funcionó, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. A ver si cuela. Carrillo tiene ya 76 y media. Es que no sé, es que esto de los bugs, esto de que los jugadores vayan subiendo, vayan bajando... No sé si ahora mismo está en la media que tiene que estar, no sé. Gutiérrez rechaza y, por cierto, tenemos una oferta de Bélgica. Hemos pasado de selecciones de mierda a Bélgica, sí, en un momento. De momento no voy a aceptarlo, la verdad. Es que no sé, no hay ninguna competición con Bélgica, ¿vale? Y es que no puedo aceptarlo. No puedo aceptarlo porque en un parón nos ponen con la selección, en vez de con el equipo. Y la prioridad aquí es el equipo, la selección es algo completamente secundario. Si lo tenemos bien y si no, pues nada. Creo que no voy a aceptar a la selección, aunque sea Bélgica, que es una selección top. Tenemos partido contra Cagliari. Y hay que ganar, tío, hay que ganar. Somos líderes ahora mismo con tres puntos de ventaja sobre River y sobre... El Colonia, puede ser el otro. No estoy seguro de que sea el Colonia, pero bueno, es otro equipo ahí que está también a tres puntos. Y hay que seguir ganando con goles de Carrillo. Pues sí, pues con goles de Carrillo, por ejemplo. Con goles del Zar también. Y con goles de Szymanowski ya... Uf, esto ya sería una locura, ¿eh? Ya se marca Szymanowski. Mira, no va a marcar porque lo han cambiado. Sale Sabin Merino. Que, por cierto, Sabin Merino ahora mismo tiene más media que el Zar. Bueno, el Zar es el Zar. El Zar coge y te mete un doblete. Y Sabin Merino, pues no. Pues no te metes un doblete. Ganamos al Cagliari y seguimos una jornada más como líderes. River sigue ahí molestando. Y el otro equipo que no era el Colonia, no sé cuál era. Está la Sampdoria ahí, está el Gremio. Con 53 a 5. El otro equipo no sé cuál era el que estaba con 52 puntos antes. Pero ya no está a 3 puntos. Y ahora mismo a 3 puntos solo tenemos a River. Cosa que es buena. Martínez IV había subido antes a 78. ¿Lo habéis visto? Pues otra vez tiene a 77. Y Silva acaba de subir a 78. ¿Lo bajará otra vez a 77? Sí, ya lo han bajado a 77. Me cansa, me cansa en serio, tío. Me cansa ya el buge este, eh. Me cansa. Me cansa ya bastante, tío. Es que en el Madrid, pues mira, en el Madrid pasa y... Total, me da igual. Tenemos un equipazo ya. Pero es que aquí tenemos un equipo bastante flojo. Y todo lo que consigamos subir a los jugadores es bueno. Pero sí que... Si me estás bajando el jugador todo el rato es que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Vamos a seguir, vale. Van 32 partidos de liga. Son 46 totales, si no me equivoco. Gutiérrez. A ver, a ver, a ver. He leído bien. ¿Ha sido cedido, ponía? A ver. ¿Hemos cedido a Gutiérrez? Sí, sí, hemos cedido a Gutiérrez. Vale, pues se va a China. Se va a Alevei, China, Fortuna. ¿Va a jugar en ese equipo? No lo sé. No lo sé. No os puedo responder con otra cosa que... No lo sé. Pero bueno, nosotros hemos aceptado y... Y ya está. Tiene 54 de media. Tampoco con 54 de media va a ser demasiado importante aquí. Jugamos contra Olimpiakos. De nuevo fin de semana. Así que, ya sabéis. Fin de semana titulares. Entre semana suplentes. Ahora mismo hay... Hay pocos partidos entre semana. Realmente no sé si queda algún partido entre semana. De aquí al final de temporada. Lo vamos a mirar ahora. Marca Rubén Pérez. Empezamos ganando Olimpiakos. Estamos en una buena racha, eh. Estamos en una buena racha. Me gusta. Me gusta. Empata Hassan. Seguimos en una buena racha. Marca el FA. Sí. Seguimos en una buena racha. Porque además va a marcar Simanowski el tercero. Uy, me he tirado un triple que flipas. No, 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 no. En serio, no. No. Tío, estábamos bien. Nos hemos puesto una vez por delante. Nos ha empatado. Nos hemos puesto una segunda vez por delante. Y nos tiene que empatar en el 83. En el 83 nos tiene que empatar Olimpiakos. Pues nos jode. Nos jode dos puntos. Y River se acerca. River que parece que va a ganar todos los partidos aquí a final de temporada. River parece que lo va a ganar todo. River. A ver si se controla un poco también. River está fuerte. Estaba intentando salir y mirar a esto. Para ver contra quien se ha enfrentado. Le ha ganado dos horas a suelo. Está solo, no está arriba. Olimpiakos sí. ¿Qué más partidos de River? 2 a 1 al Girondins. Tampoco está arriba al Girondins. Más partidos de River. 0-2 al Genoa. Mi historia fuera. Y cómoda. Nosotros hemos ganado Independiente 0-3, pero jugando. River, bueno, pues está ganando partidos. Ahí una derrota contra Gremio. Y a ver si cae alguna derrota más. Le ha ganado dos horas al Pauk. El Pauk sí está arriba. Podría haber perdido dos puntos ahí. 0-0 el Dinamo de aquí afuera. No es una derrota fuera. Aquí derrota contra Vastaxair. Bueno, a ver. Está ganando, pero también está perdiendo bastantes partidos. Igual que nosotros, más o menos. De hecho, por eso está a un punto. Porque está más o menos con nosotros. Si no, no estaría a un punto. Martínez, Cuarta y Silva. Están otra vez en 77-2-2. No sé si van a subir. En el City, 75. Va a bajar a 74, ¿no? Seguramente. Es que no lo sé. Es que yo ya no sé qué pasa con estas cosas. No sé si los jugadores van a subir. Si van a bajar. Si sube y después baja. No sé. Pasan cosas muy raras. Quería mirar esto. Hoy es si tenemos partidos entre semana. Vemos ahí que tenemos uno contra Tigres. Tenemos otro aquí contra el Bolonia. Y ya está. Solo nos quedan dos partidos entre semana. En todo lo que queda de Liga. Esto es bueno. Esto es bueno, ¿vale? Esto es bueno porque así los titulares van a saquísimo por la Liga, ¿no? Lo malo es que existe el Factor Casas. Así que realmente, por mucho que vayamos con titulares. Este partido que es fuera contra Feyenoord. Pues seguramente no lo vamos a ganar. Porque es un partido difícil. Es un partido contra un rival de nuestro nivel. Pero es que ese rival de nuestro nivel juega en casa. Y tiene ese Factor Casas que siempre ayuda, ¿eh? Siempre viene bien. Marca Szymanowski. No celebremos nada porque queda mucho. Y puede pasar cualquier cosa. Igual ganamos, ¿eh? Igual ganamos, pero es complicado. River está ganando al Colonia. Uf, ese partido es interesante para nosotros. Que quedase en empate. Marca el Zari y ganamos. Ganamos 0-2 al Feyenoord. Oye, pues esta victoria es buena, ¿eh? Esta victoria es bastante, bastante buena, ¿eh? Que vamos a ganar al Feyenoord, tío. No está, no está nada mal. Lo que sí está mal es que River haya ganado fuera al Colonia. Eso sí que está mal, muy mal. Está, está fatal, tío. ¿Por qué? River, ¿te vas a dejar puntos en algún momento? ¿A qué va a ganar al Colonia fuera? Estamos hablando del Colonia que está tercero. No estamos hablando del Colonia que está último. No, no. Estamos hablando del Colonia que está tercero. Que es uno de los equipos que está haciéndolo bien en esta, en esta liga. En fin. Tenemos aquí el informe. Venga, si tengo sitio los voy a fichar a todos. Estos jugadores son completamente inútiles. No me sirven de nada. Los es setenta y pico de potencial, pero bueno. Vamos a ficharlos y... Oye, algún beneficio económico se lo podrá sacar, espero. A este, mira. A este, por ejemplo, lo puedo subir ya. Octavio Bustos. 50.000 de valor, claro. Con 50.000 de valor, ¿para qué quiero yo a este jugador? Vale, ahora mismo no lo voy a subir. Pero si veo que se pone pesado... Vale, si veo que pide subir, lo subiré. Y lo venderemos. Se ha acabado lo del jugador y de momento no vamos a mandarlo, ¿eh? De momento lo vamos a dejar así. Y ya veremos si lo mandamos otra vez. No, yo creo que ya no lo vamos a mandar hasta la próxima temporada. Juanfran73 y medio ha bajado. Mira, Juanfran tiene sentido, tiene 30 años. Vale, eso te lo compro. Vale, te lo compro. Vamos a poner aquí a este. Vamos a poner a Tarín por aquí. Y vamos a... Dejar el equipo suplente así. Equipo suplente al que le quedan dos partidos. Ya lo hemos visto antes. Uno seguramente será en este episodio y el otro será en el siguiente. Jugamos contra el Nantes. Venga, llevamos 34 partidos de liga. Quedan 12. Quedan 12 partidos de liga, ¿eh? ¿Yo he dicho antes el final de temporada en el siguiente episodio? Sí, ¿no? Es que... Podría ser hoy mismo, ¿eh? Podría ser hoy mismo. Es que realmente tampoco quedan tantos partidos. Marca Carrillo. Vale, eso sí es importante. Marca Carrillo. Estamos ganando al Nantes. Estamos ganando al Nantes. Sale Medino. Sale Neum. Y marca el Zar. Y marca el Zar que vuelve a cerrar el partido como antes contra el Feyenoord. Dos victorias seguidas fuera. Oye, mejor no lo podemos hacer, ¿eh? Estamos ahora mismo en un momento espectacular. Y River pierde. Y River pierde. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. También te digo que estábamos nosotros aquí en una racha espectacular. Quitándose empate contra Olimpiakos. Llevábamos cuatro o cinco victorias seguidas. Y ya era hora de que River se dejase puntos. Dos a cero ha perdido contra Augsburgo. Buena derrota de River. Y cuatro puntos. Que le metemos ya. Mira, vale. Lo importante, al final... Estamos mirando mucho el liderato, ¿no? Estamos mirando mucho el ganar de la liga. Pero lo importante es que hay entre los tres primeros. Y eso no lo hemos mirado. ¿A cuánto estamos el cuarto? Estamos a doce puntos el cuarto, ¿eh? Estamos a doce puntos el cuarto. El objetivo es quedar terceros, ¿eh? Bueno, de hecho, el objetivo... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo real que nos ha dado el fuego? Evita acabar en puestos bajos de la liga. Es decir, mitad de tabla más o menos. No, de hecho, no es mitad de tabla. Mitad de tabla es otro objetivo. ¿Nuestro objetivo cuál es, entonces? Si son 24 equipos... Supongo que será puesto 18, por ejemplo. Vale, yo creo que puesto 18, por ejemplo, es nuestro objetivo. ¿Vale? Porque no es acabar en mitad de tabla, es... No acabar en los últimos puestos. Es decir, puesto 18. Pongamos. Y estamos ahora mismo primeros a doce puntos el cuarto. Estamos bien. Estamos muy bien. Y Carrillo sigue marcando goles. Me decíais, Roland tiene más media. Pero ¿para qué vamos a quitar a Carrillo? ¿Para qué vamos a quitar a Carrillo? Si no para de marcar goles. Empata a Junqueiras. No sé quién es Junqueiras, pero... Está molestando. Y está molestando. Sale a un erbo. ¿Qué cambio es este? No entiendo el cambio de central. Pero si este cambio de central nos permite ganar... No, pues no nos permite ganar. Pues veníamos en buena racha. Y de nuevo, partido en casa. Empate. ¿Cómo es esto? Partido en casa contra Olimpiakos. Empate. Fuera contra Feyenoord. Ganamos. Fuera contra Nantes. Ganamos. Partido en casa ahora otra vez. Esta vez contra Gremio. Empate. No termino de comprender muy bien lo que hace el juego. No, no termino. No termino de pillarlo. Bueno, siguen subiendo aquí los jugadores. O no, no suben. No sé. No tengo claro si los jugadores están subiendo o no. Lo que sí sé es que tenemos otro partido más. Tigres. Nuestro rival ahora en casa y entre semana. Después el Colonia. El Pau por aquí también. Y ojo a esa última jornada contra River. Ojo a esa última jornada contra River. Dejadme en comentarios si queréis que juegue el último partido de Liga contra River. No sé cómo llegaremos a ese partido. Igual llegamos a ese partido ya estando en tercero. ¿Vale? Ya con el ascenso conseguido. No lo sé. Pero yo creo que puede ser interesante. Ya que no tenemos... Siempre el último episodio solemos jugar alguna final o algo. Ya que aquí no vamos a tener ninguna final. ¿Qué os parecería jugar el último partido de Liga? Me gustaría que me lo dejaseis en comentarios. Sí que es verdad que en Liga hemos estado jugando siempre los partidos de fuera. Y ese último contra River es en casa. Pero bueno. Eso es lo que ha tocado. Marca, Esga. Minuto 2. Estamos bien. Estamos bien, pero nos está molestando. Limpiakos nos ha empatado dos veces. Gremio nos ha empatado. Tigres nos ha empatado. Nos ponemos por delante, pero nos empatan con facilidad. Y otro empate en casa, tío. Y otro empate en casa, tío. Con lo bien que estábamos, tío. Con lo bien que estábamos, tío. Venimos a ganar dos partidos fuera. Y ahora dos partidos en casa. Y dos empates. Pues no entiendo. Pues no entiendo. River a tres. ¿River ha perdido? Sí, ¿no? River ha perdido. River ha perdido. Por no hacer rotaciones. Eso es por no hacer rotaciones. Eso os lo aseguro. Seguro que sí, tío. Ha perdido en casa contra Cagliari. Nosotros hemos hecho rotaciones. Para dar descanso a los titulares. Y a ver si merece la pena, ¿no? A ver si los jugadores titulares se cambian a este partido contra Colonia. Tres puntos sacamos a River. Y nos hemos puesto a diez del Colonia, que ahora mismo es cuarto. Estábamos a doce del cuarto, ¿eh? Ahora estamos a diez. Cuidado. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Porque es que no estamos consiguiendo buenos resultados. Estos empates en casa no son buenos resultados. Eso es una evidencia. Tenemos el partido contra Colonia. Vamos a por el Colonia, tío. Equipo titular. Matriz de cuarta tiene otra vez 78. No sé. Lo de las valoraciones, de verdad... Nosotros vamos a poner los entrenamientos y... Y no sé. Y ahí se va a quedar, tío. No sé. Si van subiendo o bajando, pues... Tampoco le vamos a hacer mucho caso porque es que ya veis cómo va. Colonia-Leganés. Colonia-Leganés. Un partido clave. Marca Zoller. Marca Zoller. Zoller no es bueno que marque. Marca River ahora que iba perdiendo contra el Nantes, tío. Nantes, sácale una derrota a River, joder. Y nosotros necesitamos empatar este partido. Un punto. Vamos a intentar sumar un punto, por lo menos. Estábamos haciéndolo bien fuera de casa. Y llega el Colonia y nos jode. Y llega el Colonia y nos jode. Por lo menos River ha empatado y no ha ganado. Pero el Colonia, que estaba a 10 y era cuarto, ahora estará a 7. El Bolonia... Está a 6. Y River está a 2 puntos de nosotros. Y con esto yo creo que lo vamos a dejar hoy. Quedan... Estaba pensando yo que eran 48 partidos. Que no, que son 46. Son 46 partidos. Quedan 8 partidos para acabar la temporada. No nos podemos meter 8 partidos en este episodio porque se nos va a video a 40 minutos. Entonces, quedan 8 partidos. Y esos 8 partidos los veremos en el siguiente episodio. Que va a ser el final de temporada. El final de la primera temporada. Este video, si no me equivoco, va el domingo. Y el siguiente video va el martes. ¿Vale? El martes final de temporada. ¿Vale? Martes... Martes 1 de enero. Martes 1 de enero, con el año nuevo, tendremos el final de la primera temporada de la Superliga Definitiva. Y el jueves 3 de enero, ¿vale? Jueves 3 de enero. Directo. Eh... Comenzando la segunda temporada. Con pintajes y... Y con esta plantilla del Leganés que se va... Se va prácticamente entera con todos los cedidos que hay. Vamos a mirar los mensajes antes de irnos. Ni aunque se va con la selección de Camerún. En el Siri que quiere jugar. Y ya está. Aquí lo tenemos todo listo ya para el partido contra el PAOK. Vamos a ver cuáles son las últimas jornadas, ¿vale? Así rápidamente. ¿Cuántos partidos tenemos en casa? PAOK 1, 2... 2, 3... Y 4. 4 partidos en casa tenemos. Y aquí tenemos 3 seguidos fuera. No, 2 seguidos fuera. Tenemos 2 fuera seguidos. Después el del Bolonia. Y iremos con suplentes. Será el último partido de los suplentes esta temporada. Y... El Girondis de Burdeos. Antes de enfrentarnos a River. Podríamos incluso jugar contra el Girondis de Burdeos. Que es el último partido fuera. Antes que el de River. No sé. Dejadme en comentarios, ¿vale? Que es lo que opináis. ¿Qué partido queréis que juegue? Y sin más. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima, Cracks. Adiós.